Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Por siempre te adoraré, por siempre te encantaré, por siempre te adoraré. Te adoraré, por siempre te encantaré, por siempre te adoraré. Una de las grandes cosas que la Biblia nos enseña, la palabra de Dios, de lo que se logró en la cruz del Calvario, fue la libertad y la victoria sobre el pecado. Decir conmigo, libertad, libertad sobre el pecado, la libertad sobre el pecado. Cuando Jesús dijo, la verdad os hará libres, Él lo había dicho en un contexto en el cual estaban unos fariseos que habían creído, dice. Y le dice, si ustedes, perdón, si ustedes me siguieren, me conoceréis y seréis verdaderamente libres. Y ellos le dijeron, nosotros no somos esclavos de nadie, somos hijos de Abraham. Y Jesús le dijo, el que hace pecado es esclavo del pecado. Ellos creían que no eran esclavos porque ellos eran libres físicamente. No nos olvidemos que era una sociedad donde la esclavitud literalmente estaba permitida. Entonces ellos creían de que Jesús hablaba de una esclavitud física. Y el Señor le dijo algo, ustedes, si practican el pecado, si no pueden superar los problemas de su corazón, no pueden superar la rebeldía o no pueden perseverar en una moral íntegra, ustedes son esclavos. Cristo hablaba de que el que practica el pecado es esclavo del pecado o también las obras de la carne. Yo quiero leer algunas características de una persona que está esclavizada por el pecado, que practica. Gálatas 5.19 dice, vamos a leer un poco y vamos a hacer un examen de conciencia porque si vamos a participar dignamente en la Santa Cena, como dice la Biblia, tenemos que meditar un poco en nuestro corazón. Yo le pido al Señor Jesús que nos revele su palabra en este momento. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 18 o 19, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué significa manifiesta? Que todos se dan cuenta cuando una persona está en la carne. Todos se dan cuenta. Algunos dicen, yo nomás sé que estoy mal. Todos ya se dieron cuenta. El problema normal es que a lo mejor nos anima a la gente a decirte, estás mal. Porque a lo mejor no vas a saber reaccionar bien o a lo mejor no quiere herirte. Pero se nota cuando una persona está en la carne. Dice, manifiestas son las obras de la carne. Y cita, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Inmundicia y lascivia tienen un poco de relación porque la lascivia es un deseo sexual desordenado. Sabemos que hay distintas patologías sexuales pervertidas, desviado de lo natural, no digo sea normal, natural. Por ejemplo, hay personas que gustan tener sexo con gente enferma o gustan tener sexo con muertos o con niños o con ancianos. Hay distintos tipos de perversiones sexuales. Pero también hay gente que le gusta tener sexo con más de una persona a la vez. Hay gente que le gusta tener sexo con alguien prohibido. El esposo, la esposa de una persona. Es una perversión que activa algo en el corazón del hombre caído y le da un placer que no puede conseguirlo de una manera sana ni ordenada. Entonces, la inmundicia es tener relación y la lascivia con eso. La idolatría, la hechicería. Hasta ahí, todos nos pondríamos de acuerdo y iríamos realmente detestables. El adulterio es algo muy abierto, es feo. La fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería. Pero continúa y dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, venía ya vistiéndole el apóstol, que los que practican tales cosas son, no heredarán el reino de Dios. Imagínate un pedófilo, practicante, un adúltero que va destruyendo familia tras familia, porque hay hombres que les gusta solamente tener esposa ajena. O un homicida, ¿quién dudaría que una persona que vive normalmente así, es un perverso y no es salvo? ¿Alguien duda? No, nadie tiene problema. El drama es que, y lo que a mí me confrontó es que, si ahí acabase todo, yo zafaría personalmente. Pero la lista continuaba y los pone todo en la misma bolsa y dice, los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican, los que todos los días viven de esta manera, como pleitos, celos, mujeres hipercelosas, hostigadoras de sus pobres maridos o viceversa, contiendas, se pelea. Hay gente que para cada problema tiene una solución y hay gente que para cada solución tiene un problema. Nada le gusta, nada está bien, murmura, iras, ese es el mayor problema. Yo estuve pensando mucho esta semana sobre cuáles son los mayores problemas que enfrenta la familia cristiana, cristiana. Uno, sexualidad, hay muchos problemas en el sexo, muchos jóvenes les cuesta mantener su castidad hasta que se casen y otros ya casados les cuesta mantener su fidelidad a su cónyuge. Y si están juntos, vienen mujeres o hombres a hablarme de que tienen problemas en esa área por la falta de libertad, porque él o ella tenía adicción a la pornografía o fue abusada sexualmente y un montón de problemas. El segundo, yo creo, y no digo el orden porque tal vez el primero sea el segundo y el segundo sea el primero, no sé, es la ira. Esto se manifiesta más en hombres que en mujeres, pero más, pero también mucho en mujeres. Gente muy iracunda, gente con muchos problemas de carácter, gente sin dominio propio. La Biblia dice que aquel que no domina su temperamento, su carácter, es como una ciudad sin muralla. Está expuesto, está pronto a ser destruida, destruye, arrasa con todo lo que hay. Gente que constantemente está iracunda, explota, le echa hervida, pasa de la ira, de la calma a la ira en milésima de segundo por cuestión insignificante. Destruye, desgasta relaciones, hijos, familia, esposo, esposa, todo lo que hay, iglesia, todo, todo destruye. Y también el dinero. Cuando hay problemas económicos, ahí se pudre todo. Ya no hay más, no fluimos, ya no da gusto nada, ya estamos argeles, ya la esposa no te sonríe como antes, ya vos estás argelado. Ya viene una compañía de trabajo a consolarte, a decirte, fuerza a mi rey, esto te va a pasar en un momento nomás. Vos sos muy guapo, llega a tu casa y te pasa y te dice, viste que son inútil, no puedes traer ni siquiera plata a la casa. Y el otro empieza ya a volarle los pajaritos. Y después ya se pudre todo. Como lo que vos sos tan linda, señorito Mario, ni siquiera te tiene bien. Acudica a mí si necesitas algo, yo te puedo escuchar, yo te puedo ayudar, no tengas vergüenza de mí, somos compañeros, somos amigos. Y ahí ya, empieza con el tiempo. ¿Por qué? Porque el problema económico, en vez de unirlo más que nunca, le separa. Empieza a haber gelerías. Tenemos que cambiar de producto, tenemos que comprar cosas más baratas, tenemos que ir más al mercado de abasto y además al shopping. Y empiezan los problemas. La ira. La Biblia dice que un hombre airoso no heredará el reino de Dios. Te guste o no te guste. La Biblia dice que una persona que tiene por estilo de vida el celo y la contienda, las disensiones, no va a poder heredar el reino de Dios. Así de claro. Esto está en un mismo paquete, en una misma bolsa. Tenemos que hilar fino. Porque a veces los cristianos nos metemos mucho, como los fariseos, en cuidado que nuestra moral sea mancillada. Dice que ellos eran moralmente intachables los fariseos. Pero su corazón estaba descompuesto. Había contienda, envidia, sectarismo, ira. Cristo hablaba de que los que practican esto no tienen parte con Él. Y yo estoy preocupado, hermanos. Porque yo conozco a muchas de mis ovejas. Tal vez muchos están sentados en esta noche acá. La Biblia dice que el pastor conoce a sus ovejas. Y acá hay hombres y hay mujeres que yo sé que me aman. Hay hombres y mujeres que yo sé que acá, que me defienden. Que cuando alguien habla mal de mí en su trabajo, me defiende. Hay gente que me bendijo económicamente. Me ha apoyado. Me ha regalado bien. Me abraza bien cuando llego a la iglesia. Hay gente que estudia la Biblia en esta iglesia. Hay gente que está viviendo una vida aparentemente muy cristiana. Gente que ha apoyado esta obra económicamente. Pero yo sé en mi espíritu que aún no es salvo. Aún está muerto espiritualmente. Está en un terreno peligroso de que si le sorprende la muerte, va a perder su alma. Y no estoy hablando de pérdida de salvación. Estoy hablando de lo que dijo Pablo y vamos a hablar después. Estoy hablando de examinarnos si estamos o no en la fe. Según nuestro Señor, el que practica estas cosas. Y voy a enfocarme no en cosas tan morales. Que ya abiertamente no hay que debatir si está mal o no en orgía. Si está mal o no ser borracho. Si está mal o no ser un adúltero. Voy a hablar de cosas más del día a día. La Biblia dice que el que practica estas cosas. Y vive sin poder superarlas durante mucho y largo periodo de tiempo. Es un esclavo. En otra parte dice que es un miserable. Y en otra parte dice que es un indigno. De su manera de ser y de vivir. Los esclavos no eran dueños de sus vidas ni de su tiempo. Ellos solo tenían que obedecer órdenes y hacer lo que otros querían que hagan. Los esclavos no tenían proyección, ni desarrollo, ni futuro. Ni para ellos, ni para sus hijos. Cuando ellos se procreaban, tenían hijos. Era solo para traerles a una vida tan miserable como la que ellos vivían. Tener hijos para ellos era como solo proveer de más material de uso descartable a sus amos. Los esclavos no tenían identidad. Se les cambiaba sus nombres por un apodo como a un perro, una mascota. Comían siempre las mismas comidas. Por lo general, sobra de sus amos. Por eso es que vos ves las comidas típicas de, por ejemplo, en Brasil, que había mucha esclavitud. En la época de la Triple Alianza tenían dos millones de esclavos. Dos millones de esclavos tenían. Y vos ves cuál es el plato típico de Brasil. La fechoada. Poroto y arroz, lo que abundaba en todos los cultivos. No hacía falta eso. Sobraba. Se tiraba a la calle. Y patita, orejita, colita de chancho, choricito. ¿Y por qué eso? Porque ellos hacían su estofadito y después iban y buscaban del plato a sus amos, que ya comían la carne, la parte rica, y dejaban ya las sobras. Y eso tiraban en su caldo y eso comían. Hoy es un plato típico, pero de ahí viene. Era una cosa indignante. Y siempre comían lo mismo. Hoy que comemos no hay eso. Todo y sobras. Era una manera indigna. No sabían leer ni escribir. No tenían asistencia médica ni comodidades básicas. Solo tenían que trabajar y hacer progresar a otros. Y cuando no daban más, morían. Por lo general, jóvenes. Y una vez muertos, ni siquiera eran enterrados. Por lo general, eran arrojados a los vertederos fuera de la ciudad para que su cuerpo se pudra o sea comida por perros, chacales o cuervos. Y ahí acababa todo. Nunca más nadie se acordaba de él ni quedaba registro en su memoria. ¿Por qué hablo de esto? Porque el Señor, cuando comparó la esclavitud del pecador, y cuando dijo que ustedes son esclavos, Él se refería y daba un paralelismo y una analogía de lo indignante que es vivir esclavo de nuestros pecados. Cuando Jesús dijo, si ustedes pecan, son esclavos del pecado, su audiencia entendía perfectamente esa analogía y podían dimensionar con toda amplitud lo que estaba diciendo. Pero increíblemente, el diablo, con su astucia, invirtió totalmente este concepto de libertad y esta advertencia de Cristo a favor de él, del diablo y en contra de Dios. Para la sociedad caída, para el hombre caído, esclavo, esclavitud, no es pecar, sino todo lo contrario. Esclavitud es no pecar. Esclavo es el que se reprime, el que no es un borracho, el que no es un promiscuo, el que no farrea. Es el esclavo, es el reprimido, es el pobre infeliz. Libertad es hacer lo que uno quiere. Por ejemplo, quiero ser libre, déjame hacer lo que quiera hacer, déjame vivir mi vida. Quiero ser libre, déjame decir todo lo que quiera decir. Quiero ser libre, déjame expresar todo lo que quiera expresar. Son algunos los reclamos de la naturaleza caída. Y hacer lo que quiera hacer, decir lo que tenga que decir y expresar lo que quiera expresar, siempre tiene relación con hacer todo aquello que agrada a la carne y desagrada a Dios. Cuando una persona tiene control sobre su vida sexual, sobre sus emociones, sobre sus sentimientos, sobre sus impulsos y todas estas cosas están sujetas a la palabra de Dios y la voluntad del hombre regenerado. Eso, según el mundo, es esclavito. Para los caídos, eso es vivir en una miseria. Te dicen loco. Vos metiste a la iglesia, caíste, caíste. Para lo que te levantaste, caí. Casi como un luto, una desgracia, fulano se está yendo. La otra vez, en Twitter, un joven me escribió, pastor, acabo de salir el culto, impactante la palabra, gloria a Dios. Muchachos recién que vine a la iglesia, en Twitter. Y miro, y en Twitter ahora te sale toda la gente que contestó ese tweet. Y uno le dice, cuídate de esos tipos, de esa iglesia, te van a decir cosas locas. Y después no vas a hacer lo que querés. No vas a poder hacer lo que querés. Una vez a mí un primo, en mi negocio, allá en el Petirosis, yo tenía veintipico años, me atropelló literalmente. No estaba muy bien, pobrecito, la cabeza. Y me atropelló literalmente. Así me vino y me dijo, por tu culpa, estoy como estoy. Y me dijo, eran las siete y media de la mañana, Casa Universal. Yo estaba tomando un cocido con leche. Y le dije, ¿qué te pasa? Le dije, y vos, me empezaste a hablar de la Biblia, de la iglesia, y ahora no puedo más pecar tranquilo. O sea que ya no podías estar reservado tranquilo, ya no podías chupar tranquilo, ya no podías más moquetearte tranquilo, ya no podías ser un vago tranquilo, no podías ser un estafador tranquilo, no podías ser un rebelde tranquilo. Más o menos por ahí va la manora. No sé, pero por tu culpa, tu problema, ¿para qué me escuchaste? Yo no te obligué. Sía. Atenden un poco lo que me viene a decir, está atorrante. Que por mi culpa, ahora él va a ser una persona más digna. Por mi culpa, va a tener una proyección de vida más elevada. Por mi culpa, ahora va a tener control sobre su sexualidad, y se va a salvar de enfermedades venéreas, de muerte, de violencia. Por mi culpa, va a saber ahorrar su dinero para no gastar en trivialidades y poder edificar un futuro que vale la pena con su familia. Por mi culpa, va a tener una mujer feliz. Por mi culpa, va a tener hijos de bendición. Por mi culpa, o la palabra de Dios. ¿Está bien? Le perdono. Porque es muy ingrato decir eso a una persona que te bendijo. Ya pasó hace 15 años, que tampoco ni me importa, tampoco entre nosotros. No me va a ser romántico. El que las hace, las paga. Y que andá a pecar, papito. Allá está. Ahí está todo. ¿Qué te falta? Andá a pecar. Y por tu, y olvídate lo que te dije. No puedo. Tu problema es. Allá vino mamá y ya se armó toda la podría. Te dije lo mi hijo. Este es un necio, ¡necio! Y si hay el otro. El hombre, y por favor, tené ojos clínicos para darte cuenta. El hombre, la mujer, por naturaleza, es rebelde e intrínsecamente su naturaleza que ahí está contra Dios. somos los hombres, los seres humanos contradictores de Dios, discutidores de Dios, objetores de Dios, fiscales de Dios. Pero ahora ya está Dios culpable en muchas cosas. Hasta el punto llega la necesidad del hombre sin Dios que cree que su vida autónoma es mucho mejor proyecto de lo que la palabra de Dios pueda tener para él. aunque su vida sea miserable, él cree que está mejor. Pero viendo las consecuencias de esa mal llamada libertad que son, ¿cuál es? Enfermedad, dolor, muerte, angustia, vacío, divorcio, perversiones, infidelidades, división, rebeldía, traición, etcétera, me quedo con el concepto cristiano de que en realidad eso es esclavitud y de las peores pues como Cristo dijo todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Tenemos que entender la vida dice meditad en vuestros caminos. El Señor dice escudriñad las escrituras, analizad donde estás parado. Podemos ver al leer el Nuevo Testamento algo interesante porque el miércoles, el martes tuve lunes mi día libre con las 15, 20 llamadas acostumbradas pastor sé que es tu día libre pero quiero agendar contigo para la semana. Está bien, perfecto. El martes empieza así como que largada ya pastor ya no le aguanto a mi esposo, pastor esta está loca, pastor tal cosa, tal cosa, pastor problema, 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 perfecto. Amar de eso personalmente también fui atacado con una circunstancia personal y Dios increíblemente usó a mi suegra y me dijo Emilio, te voy a decir una cosa, ayuná y orá, esto es espiritual. Y el martes tarde le dijo mañana voy a ayunar y orar y al día siguiente a las 9 de la mañana tenía un hambre que creo que me iba a comer cable, suela de zapatos, iba a comer lo que había, un hambre terrible, me dolía la cabeza, no sabía si era de Dios o del diablo apartarme a ayunar y orar un día y en el mediodía dije no, yo voy a irme a mi pieza, voy a encerrarme, me subí en un segundo piso en una habitación de huésped, llevé mi Biblia, llevé un libro, llevé un equipo de sonido, puse una CD y le dije a mi esposa voy a estar acá, no me molesten nadie y estuve metido, 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 leí un libro completo donde analicé la vida de Saúl, David y Absalom, de punta a punta leí en esa tarde, leí la escritura, Dios me habló, lloré, le pedí perdón a Dios, le pedí que me ayude, que renueve mi mente, por eso me llamó la atención porque este direccionamiento del ayuno no lo di yo, fue algo que fluyó sin que yo sepa de la intercesión, que renueve mi mente, que no me desgane, que no me desanime porque uno predica, uno habla y la gente no se te convierte y que te entra un espíritu ahí de autocomiseración y bueno, terminó el día, oré a ayuner al día siguiente con un toro, con todas las pilas, hasta le quería de vuelta a la gente, estaba feliz de verle, le veía al hermano, qué gusto verte, qué gusto que venía a mi iglesia, qué gusto, cuando quieras dame a apoyar, cambió mi actitud, cambió todo porque la vida dice no tienen lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, postestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, una vez, me contó aquí un hermano de la iglesia que su esposa que es consejera, vino una pareja que ya visitaron tres, cuatro iglesias y ya pidieron consejo en confianza, en principios de vida, en psicólogo, en psiquiatra, en todo lo que había, pastor fulano, pastor mengano, pastor sultano, viajaron, vinieron, tenían un problema, no había caso, los dos eran chispa uno con otro, pelea tras pelea y la hermana dijo, qué épico lo que más le puedo decir, ellos ya conocen todo, hicieron todos los cursos, min, mam, guam, pam, todo lo que había, no hubo caso, no se convertían los tipos, entonces dice la hermana, sintió claramente parte de Dios, una señora, que no tiene nada que ver con esa pareja, la conoció ahí, Dios le dijo, ayunar tres días y orar por esta pareja, porque hay géneros que no salen, sino con oración y ayuno, y esta señora no comió tres días con todo el sacrificio que eso implica, ayunó, oró y el miércoles de la noche vino al culto, le dio a lo de la manito y dijo, hermana, tengo que contar algo, o sea que estamos re bien desde el lunes, estamos espectacular y ya eso hace como dos, tres meses y esa pareja está espectacular, ya dice que no sé cuántos años casados, nunca tuvieron un tiempo tan lindo como están teniendo ahora, parece que el ambiente en su casa se disipó, hay una guerra espiritual entonces yo entré en oración, en ayuno y abrí mi biblia y empecé a leer el Nuevo Testamento, así, párrafo aquí, párrafo allá, historia aquí, historia allá el Nuevo Testamento y me di cuenta que esa gente, los cristianos en aquella época vivían en victoria, vivían en libertad, en medio de la persecución y en medio de los problemas y circunstancias mucho más duras de lo que están viviendo los actuales creyentes, ellos eran muertos a espada, crucificados, encarcelados, echados en fosos de leones, jugados, jugados en las arenas de los coliseos, torturados, vivían en pobreza, vivían escondidos, ellos no es que no tenían para su piso al terminar el culto, ellos no tenían casi ni qué comer, pescaban en los mercados alguna fruta semi-podría que caiga para meter en su boca, vivían en catacumbas, vivían en recoveco escondido, algunos ya perdían familiares, vivían con heridas físicas sin sanar y ellos proclamaban un Dios de victoria y de gloria. ¿Qué contradicción? El poder político, el estatus quo religioso los asediaba, eran despreciados, marginados, exiliados y sin embargo gozaban de mucha más victoria espiritual y libertad moral de la que ahora vivimos. Las palabras de aquellos primeros cristianos eran como por ejemplo, fíjate, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria, 1 Corintios 15, 57. Después otra parte dice, en todas estas cosas adversidad y peligros somos más que vencedores, Romanos 8, 37. Otra parte dice, Dios nos lleva siempre en triunfo, 2 Corintios 2, 14. Cada una de las cartas que Cristo escribe a las siete iglesias en Apocalipsis, capítulo 1, 2, habla de las siete iglesias que estaban en Asia y a todas las iglesias les reprende, les alienta, pero ¿sabes cómo terminan todas las cartas? Qué curioso, dice, al que venciere le daré la corona, al que venciere, al que sea libre. Victoria, triunfo y vencer son palabras que pululan en el Nuevo Testamento y fueron escritos en épocas de muchísima adversidad y dolor. Ellos también sabían, me di cuenta de dónde provenía la fuente de su victoria, de su triunfo y de su ganancia y volví a leer estos versículos y fíjense lo interesante que es. Por ejemplo, cómo terminaban los versos que le cité. Dice, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra parte dice, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Y el último dice, Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Es Cristo para ellos quien vencía, triunfaba y todo esto lo logró en la cruz. Nuevamente una paradoja, tuvo que morir para ganar. La fórmula fue morir. Nosotros si queremos vencer también vamos a tener que morir. Yo me propuse seriamente y estoy peleando. Yo le digo a mi esposa, Lilian, cumplimos 10 años casados el 22 de noviembre. 10 años de casados. 10 años, Dios mío, qué rápido pasó. Yo soy mejor o peor que antes, le decía. Y depende del día, me dice, a veces me dice, sí, mi amor, mejoraste. Pero no en serio, le digo, sí, me dijo, vos sos mejor que antes. Soy menos airoso que antes, sí. Soy más serio que antes, sí. Soy más maduro que antes, sí. Lo más importante es que te siento más cerca a mí y más unido que antes. pero lo más importante nuevamente es que siento que le amo más que antes. Pero si es mérito de ella, no es mérito mío. Porque ella creó el ambiente para que yo pueda amarle más. Es mi historia, no la cuento para que me envidien ni me critiquen. Sencillamente es un testimonio para la gente y dice, ¿quién es lo que hoy? El mío. Pasé situaciones a los tres meses casados, a los tres meses casados. Tres meses como tenía que estar luna de miel todavía. Tuve mi primera gran pelea con mi esposa. Me peleé fue una tontería. Nos discutimos, le grité, ella lloró, se quedó en la pieza. Vivíamos en un departamento que para que vos conozcas todo el departamento, yo te decía, ¿querés conocer mi departamento? Sí, párate. Y te paraba así y hacía eso. Y decía, hermoso tu departamento. Y en ese cuadrado yo tenía que solucionar mi problema con mi esposa. Y yo salía afuera a las dos de la mañana enojado discutiendo con ella y yo dije, le voy a llevar a la casa a su mamá. Le voy a dejar a ella y me ir a casa. Pero en serio no la he aguantado. Es que así me hacía. No, de verdad. Yo sé que muchos acá me entienden, de verdad. No le... Será que me casé bien. Y Dios puso esto en mi corazón. Me dijo, Emilio, vos cuando tenías una novia y te peleabas porque yo dije, pues nunca me peleas y mal con... No, sí te peleabas. Pero ¿sabes cuál era el tema? Iba a empezar a pelear y vos decías, bueno, a tu casa y le llevaba a tu casa, a su casa. Bájate. Me bajo. Se baja, se baja. No hablan. Un día, dos días, tres días, cuatro días, siete días después un mensaje. Hola, hola. ¿Qué haces? Nada. Y vos, ¿cuándo nos vemos? Te paso a buscar. Vení, me voy. Sales, pampanante, linda, hermosa, siete días después, fresquita, ya más tranquilo, los ánimos, se sube y tranquilo, nos vamos, divertido, feliz. Pero la basura quedó bajo la alfombra, nunca hablamos. Ahora, tenés ahí adentro una mujer que es tu esposa, que no está perfumadita ni bien arreglada, está todo el pelo revuelto con la cara hinchada llorando y vos, viejo, jaco, de 32 años, pastor de una iglesia, no vas a ir a llevarle a esa chica a su casa, vas a entrar como hombre y vas a solucionar tu problema. Si no aprendiste novio, vas a aprender de casado. Abro la puerta y me acuerdo antes y y ahora parecía eso, bigote y todo tenía. Se estaba quitando con cera justo cuando entré ahí. Y le digo, tenemos que resolver este problema y no es que me decía, no, no quiero ahora. La vida dice no se ponga el sol sobre tu enojo, ya se puso, son las 2 de la mañana y después ya me era cada vez más fácil solucionar mi problema hasta que llegamos a una madurez pero alguien tenía que morir, yo moría, ella moría, madurábamos, ¿cómo pido yo pastor? voy a decir, hermanos, quiero decirle que que le lleve a mi esposa a la casa de mi suera y estamos separados un tiempo, abran su Biblia un empresario, un hombre que trabaja puede divorciarse, puede caer en adulterio, no hay drama, al día siguiente se va a trabajar como si nada, ¿sí o no? Su problema queda en su casa, si yo caigo en eso hermano, yo pierdo mi sustento, yo pierdo mi ministerio, yo pierdo mi testimonio, Dios me guarde libre de cómo se van a divertir conmigo en YouTube y en Facebook la gente poniendo partes de mis predicas y lo que hice y yo estoy totalmente jugado pero ¿sá cuál es el tema? Que vos también, a los ojos de Dios vos también y alguien va a tener que morir ¿se acuerdan? el año que murió el rey Lucías vi yo al Señor alguien tiene que morir para poder verle a Dios ahora los problemas de los creyentes actuales son totalmente superficiales en su gran mayoría comparados con aquellos primeros cristianos nuestras preocupaciones son triviales y nuestros problemas ínfimos comparados con aquellas personas no digo que todos pero la mayoría por ejemplo yo no admito me divorcié por incompatibilidad de caracteres eso yo no admito ahí me habla eso de orgullo de egoísmo de carnalidad yo diría te divorciaste por incompatibilidad de demonio a lo mejor porque tu demonio y la de tu marido no congeniaban pero de caracteres no me entra en la cabeza ¿qué es lo que tan grave pudo haber pasado como para que nos puedan resolver? ¿qué es lo que tan grave tiene que ser tu problema como para que descartes tu familia por incompatibilidad de caracteres? todo tiene que ser perdonado todo tiene que ser solucionado no hay nada que pueda impedir que Dios termine la obra que empezó a menos que seamos reprobados esta generación toma decisiones emocionales en el momento esta generación no no comprende el valor de las cosas duraderas todo es desechable championes zapatos camisas ropa todo es desechable antes arreglamos el televisor 50 veces arreglamos la radio 30 veces llevábamos al técnico nos duraban años nuestra cartera en la escuela ese de cuero ¿verdad? años y nadie sentía que tenía que cambiar de cartera si estaba bien todavía no había problema esta generación fue invadida por el mundo y todo es descartable incluyendo marido y esposa creyente no estoy hablando del mundo no la peleamos hay gente que si yo admito ha agotado recursos hay gente que yo admito conozco casos donde se humilló perdonó y el otro era el problema no quiso y se fue y bueno allá él pero otros descartan las cosas como si fuese me divorcio ¿qué voy a hacer? pero no te puede divorciar ¿y qué tiene? tiro mi chicle y como otro hay todo un contexto un engaño un sistema increíblemente a pesar de nuestro problema y vivimos muchísimo mejor que aquellos cristianos nuestro índice de exerción y de enfriamiento en el amor por Cristo es mucho más elevado y lo hacen con mucha más facilidad que antes aparentemente para muchos el cristianismo es tan solo una religión social la iglesia es un lugar de encuentro de amigos y la predicación un escudo psicológico para aminorar nuestros miedos pero que no llega a transformar nuestro corazón si alguien me escuchó a mí un año en este púlpito son 48 prédicas o mejor dicho 96 prédicas en un año o bien en los cultos donde está el pastor Vicente Mesa cada miércoles 48 prédicas o bien al culto de jóvenes con el auxiliar pastoral Federico Almada o bien a los diversos congresos que tenemos un año participa recibió suficiente información como para que el evangelio ya haya hecho algo en su corazón pero no pasan años y no cambia la persona no cambia miente tiene una doble vida pervierte todo está totalmente sujeta a sus emociones su marido está podrido de ella porque es una mujer acosadora es una mujer hostigadora o sea que hermanos yo he tenido hombres acá que me decían que su esposa se lava hasta de mí donde es lo que te dice el pastor y que viaje es y porque cuando vienen le digo hermana una de dos o vos pensás que yo soy el otro equipo que te pido por favor que aclaremos eso o vos pensás que yo le llevo a tu a tu de parranda de campana a tu marido y el tipo está podrido está cansado trata de hacer cualquier cosa para llegar lo más tarde posible a su casa y si es posible que su esposa esté durmiendo porque le despide lo ya con mala onda y le recibe con mala onda lleno de hostigamiento y el hombre está cansado aquí en la iglesia no estoy hablando del vecino hombres llenos de ira maltratadores abusadores verbales hostigadores así parece un perro ladrando así todo y la vida dice que los que tienen ira y viven en ira no heredarán el reino de Dios miren hermanos yo creo en la seguridad de la salvación creo que la salvación es para siempre el verdaderamente salvo pero una vez un pastor contó un testimonio que no puedo probarlo que sea así porque fue su experiencia pero el tipo recorría Latinoamérica contando este testimonio tenía mucha fuerza cuando hablaba porque yo sentí temor de Dios cuando lo escuché repito teológicamente no me cuadró lo que dijo pero si me llegó el principio que él quiso dar él cuenta un testimonio de que una vez él tuvo un accidente y murió en ese accidente se le dio una muerte clínica pero después otra vez por una resucitación reaccionó estuvo en terapia se rompió todos los huesos el pulmón le hundió en todas las costillas un accidente de tránsito muy grave y que él tuvo un encuentro con Dios espiritualmente y su historia era esta dice que él era un hombre muy iracundo pero dijo nunca le pegué a mi esposa nunca le decía grosería pero sí con mi boca maltratada y me calentaba y una vez en una de esas peleas yo ya no aguanté más le reté a mi esposa a mi hijo le mandé a ya sabe dónde y me subo a mi auto y me voy a la casa de mis padres un hombre ya adulto 40 años y en el camino un accidente ocurre un accidente choco y yo ahí tuve una experiencia supuestamente él dice fue en un lugar donde se encontró con Cristo oyó su voz y le decía permití esto para humillarte y para doblegarte te espera la perdición y el infierno porque aún sirviéndome sos un iracundo te voy a dar una oportunidad vas a volver a tu casa y vas a pedirle perdón a tu esposa y nunca más la vas a maltratar pero para que sepas que yo no voy a jugar y la segunda oportunidad ya no la vas a tener voy a dejar tu cuerpo marcado para que te acuerdes porque tu vida no es agradable delante de mis ojos él volvió de vuelta al cuerpo reaccionó meses de rehabilitación quedó golpeado no quedó bien pero él dice Dios tuvo que llevarme a esta situación porque era más importante que salve mi alma a que yo me quede sano físicamente como te digo yo no sé si ocurrió eso pero a mí me impartió esto Dios no juega con nuestros pecados a Dios no le divierte una persona insujete y rebelde a su voluntad está bajo maldiciones como una arañita somos nosotros estamos en la mano de Dios y abajo hay un fuego es cuestión de que él voltee su mano nomás para que caigamos en ese fuego esa nomás la distancia hoy puede el Señor llamarte y vamos a tener que dar cuenta a Dios mañana puede el Señor llamarte y vas a tener que dar cuenta a Dios y la Biblia dice lo que voy a leer en un rato más esto dijo un predicador si la fe o el cristianismo que crees y estás viviendo no te ha hecho libre de todo lo que hablamos las emociones los sentimientos airosos la promiscuidad la inmoralidad si la fe o el cristianismo que crees y estás viviendo no te ha hecho libre tal vez sea el momento de plantearte lo que el apóstol Pablo escribió a los creyentes de Corinto que cosa y está en 2 Corintios 13 5 y dice examínense si están en la fe pruébense a ustedes mismos dice el Señor o no saben y no conocen ustedes mismos que Cristo está en ustedes a menos que estés reprobado y prácticamente en esto yo voy a centrar mi mensaje que tengo que terminar en 5 minutos yo te pregunto tu cristianismo y tu fe te hizo ya libre libre en tus emociones en tu moral en tus sentimientos no estoy hablando de perfección no estoy hablando de personas que nunca pecan porque imposible no pecar todos pecamos todos estamos caídos en alguna manera estoy hablando de alguien que persistentemente maltrata violenta es desleal traiciona hiere a otra persona especialmente a los que amamos esposa esposo hijo padre madre pregunto ese es tu estilo de vida ya te dijeron mil y una vez cambia papito cambia mi reina ya estamos cansados de tu actitud ya te dio 50 oportunidades tu esposa para que seas un hombre fiel y serio entonces yo te digo o Pablo te dice o Dios te dice examinate un post si no estás reprobado tal vez tu cristianismo no sea más que una pantalla religiosa que te mantiene esclavizado y aún estás muerto en tu delito y pecado analiza pensa porque realmente ya demasiado ha sido afrentado el nombre de Dios por culpa de los creyentes ya le dije yo que antes le decía usted pastor Emilio si fulano te da tu iglesia si claro le conozco gran badulaque decían por qué me pade todo lo que me debe hace dos años ya entonces yo ya me cuido entonces digo fulano es a su iglesia quien es fulano un buen tipo un tipazo como cambio y dice si ya me acuerdo se va se va a la iglesia le conozco perfectamente entonces le dije fulano no pues un bandido que sea tu iglesia bandido porque ella hasta ahora sigue siendo un bandido yo soy su vecino escucho a tres casas como le grita la esposa a los hijos es un violento hace un asado borracho y si le digo yo se va a un hospital ahí están todas las camas están todos ahí colgados los suelos todo para la gente se coloque cama por cama visitamos y el que quiere recibir recibe el que no alguno me dice me gusta la manta de la calle y bueno paso la otra cama que vamos a hacer pero me gustaría que cambie eso no es el cristianismo eso no es el cristianismo el cristianismo es victoria el cristianismo es triunfo el cristianismo es libertad el verdadero creyente el que realmente ha nacido de nuevo necesariamente la biblia dice debe de ir creciendo y madurando el que hace 10 años es creyente es mucho más maduro este año que el año pasado y el año que viene va a ser más que este año solamente te cito tres versículos uno es romano 8 28 al 39 son varios versículos por ahí habla de que vamos perfeccionándonos también Efesios 5 12 al 15 dice que hasta alcanzar la estatura de Cristo y primera de Pedro 5 10 habla de que el que comenzó la obra el mismo perfeccione les levante les lleve les afirme les establezca está hablando de un crecimiento constante e ininterrumpido para ser salvos es una iniciativa solo de Dios es lo que yo creo en el cual el hombre no participa la Biblia dice que Dios tiene el poder de poner en nosotros el querer y el hacer que Dios llama a los hombres muertos y esclavizados un muerto no puede reaccionar un esclavo no es libre que Dios pone el arrepentimiento que Dios escoge etc pero la santificación el proceso de crecimiento si es que ya sos salvo es una sociedad con Dios vas a tener que trabajar en conjunto con el Espíritu Santo y vas a tener que aprender de decir no a lo que te daña y si a lo que te beneficia a humillarte y a morirte espiritual en tu yo para poder alcanzar la victoria Pablo llevó esto a un extremo tal que dijo en Filipenses 3, 7 y 8 mi vida sin Cristo antes era basura en comparación al conocimiento de Dios escucha bien quien era Pablo era un rabino era un ciudadano romano era un hebreo de hebreos era un hombre circunciso maestro de la ley inmoral moralmente intachable una vida perfectamente religiosa él no era un vago no era un pendenciero no era un drogadicto no era un perdido no era un rebelde en cuanto a las normas morales de la sociedad y de la religión él tendía una vida que tal vez ni muchos cristianos hoy tendrían él tuvo ya de inconverso esa vida hasta que vino a Cristo y se encontró con su miseria y él dijo ahora que conozco a Cristo mi pasado es como basura pero hoy en día conocemos creyentes que su pasado era no como basura basura lleno de podredumbre lleno de enfermedad lleno de tristeza y ahora de creyente le baja un suspiro y dice que época aquella y ahora yo tengo que ser un tipo de bendición respetar mi familia madurar morir a mí mismo y antes era un gran madura que caramba y se regodea con la inmundicia y con el pecado espiritualmente es una situación absolutamente miserable digno de comiseración porque si tan solo Dios no visitase por un instante durante un minuto y se fuera de vuelta ese instante valdría para que no nos alcance las lágrimas que tenemos detrás de nuestros ojos para llorar tanto 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 dolor que hacemos y que no hacemos a nosotros mismos porque la vida dice lo que el hombre siembra cosecha muchas veces somos jóvenes somos fuertes y decimos me queda mucho por delante ya tendré oportunidad de rehacer mi vida yo ahora los 42 años ya no tengo más mucha oportunidad esta es mi vida ya no es fácil que yo encuentre una esposa si es que me quedo solo ya un jaco como yo con tres hijos ya encima pastor otro te imaginas ahí si que mi mercado se quedó después si que si yo caigo en pecado que voy a hacer me voy a trabajar otra de comerciante y de pastor cuando tengo 42 años si me voy a trabajar en una oficina van a decir ya sos grande ya necesitamos jóvenes ya pasa tu momento no voy a poder más volver al deporte porque ya no soy más joven aquel que tenía 22 23 años ya me di cuenta que la vida no es abrir la heladera y por magia está todo lleno algo ocurrió antes que yo no me di cuenta mientras dormía papá y mamá laburaron y llenaron la heladera para que yo tenga todo pero el secreto es que si tan solo a una edad prudente vos comprendieses que esta vida es muy corta y llenas sin sabores y no haces bien las cosas y reflexionaste y dejases tu egoísmo tu naturaleza pecaminosa que tanto dolor va a causarte y ya te está causando Dios podría abrir una brecha de bendición que va a alcanzar a tu hijo a tu nieto a tu vi nieto a tu tatara nieto yo suelo decir mi abuela era otra época una mártir ella que vivió a los 32 años con 7 hijos yo ya les conté y ella aún siendo inconversa entra en su depósito de tela ahí en Petirossi y le dice al señor mi abuelo tenía 51 años cuando murió imagínense 9 años más que yo no más tenía y su hija menor tenía 3 meses y su hija mayor mi madre 16, 17 años modista lleno de deudas estaba ya ciego por culpa del cáncer y murió y ella se va a los 32 años mi esposa hoy tiene 32 años y le dice al señor señor yo quiero que vos seas mi esposo y el padre de mi hijo al poco tiempo ella conoció al señor a través del justamente del pastor Santiago Maldonado el pastor Escobar el hermano nuestro que falleció hace poco Pedro Barichu avivadores de la época del 70 que cantaban alabaré alabaré y la religión de status quo decía esa música del mundo no le miento pero lleno del espíritu de Dios jóvenes entusiastas le hablaron de Cristo y de hecho ella fue tan radical que nunca se casó y su fidelidad bendijo mi generación y sigue bendiciendo mis generaciones y lo va a seguir haciendo hasta que Cristo venga pero yo no digo que si te quedas viva los 32 te quedes sola pero perdimos esa capacidad de lucha perdimos hace tres meses estoy llorando por el pastor te dice tres meses no es nada que es lo que es tres meses ni una estación cambia en tres meses tres meses no es nada seis meses un año y las cosas que valen la pena toman su tiempo y en el proceso Dios ese es también el problema nosotros los predicadores nosotros le queremos quitar a ustedes el desierto y sin embargo la Biblia dice que en el desierto donde Dios da provisión y madura a Abraham a Moisés al pueblo de Israel a Jesucristo el desierto es el lugar donde maduramos eso dijo el sabio Salomón que el sabio va a la casa de luto el necio a la casa de fiesta porque vos te vas a ver el relatorio ves el llanto el dolor el ataúd el cuerpo miras y empezar a entrar en una en una meditación y decir que es la vida tengo que hacer bien las cosas miren yo como pastor me veo obligado cuatro relatorios en una semana tuve y lloran y me abrazan y me miro y parece que valoro más la vida parece que valoro cada minuto más que tengo y parece que si vine a Argel con mi esposa se me pasa el pirevahí porque estoy en un lugar de luto estoy en un lugar de dolor pero el mundo hoy quiere divertirse nomás no quiero saber nada de problema nadie quiere saber el problema del otro nos servimos entonces cada uno vive su yo te pregunto algo mi querido y con esto termino mi prédica porque tenemos que participar para la santa cena si vos sos realmente cristiano si estás en la fe si no sos un hombre o una mujer reprobada por Dios y aún no sos salva o si sos realmente un cristiano te pregunto ¿tenés añoranza de lo que hacías antes sin Cristo? ¿tenés añoranza de tu vida sin Cristo? pregunto ¿tus gustos cambiaron? antes me gustaba esto ahora me gusta esto ¿cambió tus gustos o tener los mismos gustos de siempre? te pregunto ¿tu moral cómo está? ¿evolucionó tu vida moral? ¿tenés más control de tu área moral? ¿sos más ordenado moralmente? ¿superaste muchas cuestiones en esa área? ¿tus valores se han elevado? ¿qué te da risa? ¿qué te hace llorar? ¿qué te indigna? ¿qué te indiferente? te pregunto ¿tu carácter ha madurado? ¿tus conceptos de la vida han evolucionado para bien? ¿son más profundo más profunda? ¿son más equilibrada equilibrado? el cristianismo mi querido hermano y hermana no es una religión con una imposición de reglas morales sino que es un fluir en libertad hacia cosas más elevadas en una relación con Cristo y como dijo Pablo a la iglesia de aquí en más nadie más me moleste con respecto a otras cosas yo como pastor estoy siendo medio durito en la consejería porque la gente necesita ser confrontada hace poco una persona que no es la iglesia me dice pastor mi matrimonio es un infierno no es de la iglesia me vio en la tele rogó durante tres semanas hablar conmigo no sé si está acá perdón si está no sé porque es de otra iglesia y le terminé atendiendo y me dice pastor mi matrimonio es un infierno cuénteme hermana le digo yo era de tal iglesia desde joven y me conocí y le conocí a él ya siendo creyente en la iglesia no, no él no era de la iglesia ah dije y después ¿qué pasó? y mi iglesia por temas burocráticos no me quiso casar ¿por qué? le dije o era casada no, yo era solteral también temas burocráticos y terminé casándome nomás en otra religión ah ya pillando ya la onda y después y después nos fuimos a vivir en tal lugar y dejamos de congregarnos como 13 años y después señora y después decidimos separarnos para ministrar unas cuestiones y le dejé durante varios meses más de un año casi dos solo a mi marido y después se enganchó con una mujer y después o sea que son unas máquinas de hacer todo al revés no, no no, no no entiendo vamos a rebobinar porque quiero entenderte vos eras creyente cuando lo conociste muchacho si y después yugo es igual y después congregate y después no se separen si no sea por mutuo acuerdo por un tiempo para orar y esto me dijo pero él lee la biblia él se va a la iglesia él me dice que va a cambiar que le espere que tiene que pasar hermano para que se nos revele la palabra de Dios una vez por todas y vivamos en la libertad que es Cristo quiero que pienses si el evangelio te hizo libre y no te conformes con menos vos tenés que ser libre en todas las áreas de tu vida tenés que tener la capacidad de decir me rompe el corazón pero digo no con tal de hacer lo que Dios me pide me muero de ganas por hacerlo pero digo no porque soy libre y voy a hacer lo que me conviene mi carne estira otra cosa pero voy a hacer lo que Dios dice que tengo que hacer y yo te digo y te dedico lo que Pablo dijo no te canses de hacer el bien o hacer bien las cosas porque a su tiempo así conmigo a su tiempo esa palabra nos gusta mucho cosecharás si no desmayas quiero que oremos porque de verdad la iglesia tiene que subir a un nuevo nivel podemos arrodillarnos cinco minutos no te apures no te apures cinco minutos mi escudo eres mi protección inseguridad confianza conflicto persistencia resentimiento perdón rencor amor separación restauración las circunstancias no determinan tu realidad en cada momento difícil siempre hay una salida la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia con el cielo más que vencedores una iglesia viva en Cristo Jesús ya van a en todos los que nos si no